En la unidad curricular Discurso Audiovisual 1, teníamos como trabajo realizar un micro. Decidimos hacer un documental que tiene por título Victoria Sobre Ruedas. En él vamos a hablar sobre el equipo Cacafunga, que es un equipo de básquetbol sobre silla de ruedas, conformado por chicos con discapacidad que van entre 13 y 20 años. Lo que pretendemos nosotros alcanzar con este micro documental es hacer como una denuncia, pero también darle a conocer a la población total de que no importa qué tipo de condición tengas, qué tipo de condición motora, tú también puedes tener algo en que ocuparte, puedes lograr metas, puedes ser reconocido, puedes viajar y puedes hacer algo bueno y quizás hasta motivar a las personas. Bueno, ellos son unos chicos bastante particulares, muchos de ellos viven en comunidades lejanas, a lo que sería el centro de Caracas, que es donde hacen su entrenamiento, practican. Lo que queremos hacer es también documentar un poco sobre la historia de uno de ellos, cómo todo lo que pasa para movilizarse desde su residencia. Él vive en la carretera vieja Caracas-La Guayra y todo lo que tiene que recorrer o transitar desde su residencia hasta el lugar de entrenamiento. Para uno que no tiene este tipo de discapacidad, quizás lo vea como algo normal, común y corriente, o sea, ¿qué importa? Todos usamos metro, todos usamos autobús, pero cuando tienes esta condición lo hace tres veces más complicado. Entonces nos parece una historia interesante también para mostrar. Claro, porque eso sirve como ejemplo, tanto a personas con discapacidad como a personas, o sea, porque hay muchas personas, yo he visto muchas personas con discapacidad que sienten que no tienen un lugar en el mundo, que no, porque yo estoy así y yo no vengo para nada. En cambio ves a estos muchachos que con su corta edad ya algunos han salido del país, han participado en los Juegos Paralímpicos, fueron a Sao Paulo, han tenido logro. Nacional e internacional. Exactamente. Entonces eso es lo que nosotros también queremos mostrarles. Igual que al punto de vista de su familia, la madre de uno de los muchachos, o sea, ¿cómo...? Claro, y que es motivada a practicar esta disciplina. Y como la madre, o sea, el punto de vista de una madre que tiene un hijo, muchas madres tienen un niño, niños nacen con condiciones de discapacidad y sienten que para qué tú ves ese niño, para qué nació. O dicen que son un estorbo. Sí, o sea, muchas prefieren inclusive abortarlo que tener ese muchacho. O sea, tú ves esa mujer, esa madre, con sus niños con discapacidad que se echa en ese viaje, que por lo menos es esa señora, la madre de... Gilmer. De Gilmer. Que se echa ese viaje con él para verlo entrenar. O sea, eso es algo que vale la pena documentar, porque sirve de ejemplo para muchas personas. Mi nombre es Gilmer Atencio, tengo 19 años de edad. Estoy en esta condición desde que nací producto de una enfermedad. Me llamo Anthony Lord, tengo 19 años de edad, me siento fe a los 17 años de edad. Mi nombre es Homero Rafael Hernández Sanz, soy entrenador de baloncesto sobre silla de ruedas y soy profesor de educación física mención adaptada, graduado en el pedagógico de Caracas. Me enteré de la asistencia del equipo por medio de que yo cuando estaba machando, que tenía 9 años, jugaba baloncesto en un equipo llamado Pequeñas Estrellas. Funcionaba en el Pérez Cardeño, ese equipo. Me enteré del equipo de la selección, fue porque Homero me dio jugando y fue a los 15 años cuando llegué a la selección nacional. Juego en la categoría 2, juvenil. Tengo aquí en el baloncesto silla de ruedas alrededor de más de 20 años, trabajando con la selección de Distrito Capital, con la selección nacional adulta y ahora en esta ocasión con la selección juvenil de Venezuela. El baloncesto es un deporte que ya agrupa a más de 18 selecciones a nivel nacional, 18 estados están haciendo baloncesto y en este caso me toca a mí la parte de entrenar a la selección juvenil y a la selección de Distrito Capital. Entero del equipo, porque yo pertenezco a un grupo de lesionados medulares de Venezuela. Es un grupo que estamos todos los miércoles en el hospital Pérez Carreño, jugando básquet, dándole motivación a las demás personas que están en silla de ruedas, a las personas que están recién en la silla. Estamos dando motivaciones, se distraen, distraemos la mente. El director del grupo me llamó para que fuera a jugar para el Distrito Capital, para jugar con los juveniles en silla de ruedas. Y ahí Homero me dijo, me vio jugando y me dijo que es chévere que es para jugar en la selección. Este proyecto lleva por nombre Cafunga Victoria sobre silla de ruedas. Cafunga nace en un evento que tuvimos nosotros cuando entrenaba a la selección del Estado Miranda sobre silla de ruedas, el club estaba buscando un nombre para su identificación. Nos encontramos allá en la población de Valovento, en Caucagua, población donde es mi familia por parte de padre, mi abuela materna. Y recordé en aquel momento cuando ella nos llevaba para allá y nos dejaba Cafunga. Cafunga es un dulce valoventeño que se hace, es como un buñuelo, pero el ingrediente sin el cuanón es el cambul titiare, o titiaro, el cambul pequeño. Y este buñuelo se envuelve en hoja de plátano. Entonces nos reunimos ese día, esa tarde, hace más de 15 años, ¿qué nombre le colocábamos al equipo? Una de las novias, en aquella ocasión, de los muchachos sobre sillas de ruedas, se acercó con el dulce. Y yo le dije a los muchachos, ya está el nombre, se vaya a Marcafunga. He alcanzado, tuve un logro en el 2013, cuando viajé con la selección nacional a Buenos Aires, a Argentina. De ahí tuvimos la medalla de bronce en tercer lugar. Este equipo se forma por la necesidad que tenía un grupo de muchachos juveniles, comprendido entre 12 y 23 años, de practicar la actividad del baloncesto. En el mes de julio pasado fuimos a unos juegos nacionales, perdón, a unos juegos para panamericanos en Brasil. Ya Venezuela era la tercera, cuarta vez que participaba en estos juegos. Y me tocó la oportunidad de tener a los juveniles a nivel nacional. Regresamos y el grupo de trabajo de Cafunga, en este caso versión Victoria sobre sillas de ruedas, vamos a darle continuidad al trabajo con los juveniles, que son la generación de oro de esta disciplina deportiva. Porque siempre admiré el básquet. Porque lo admiré porque no tenía más deporte. A mí siempre me gustó hacer deporte. Me siento motivado al 100%. Me gustó jugar básquet en silla de ruedas. Este equipo tiene formado aproximadamente un año. Comenzamos a final, a principios de este año 2017, con mirada a los juegos que fuimos en Brasil, en Sao Paulo. Duramos tres, cuatro meses entrenando concentrado, con diferentes atletas de los estados Falcón, Carabobo, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Huarico, Cojede. Y ahorita lo que estamos haciendo es darle continuidad al trabajo con estos muchachos juveniles. Pues sí, de que llegué al equipo a cambiar muchas cosas. Porque mi forma de ser, la forma de cómo veo la vida, mi salud. Lo inmediato son los próximos juegos para nacionales juveniles que tenemos este año a finales del mes de noviembre, comenzando la primera quincena de diciembre. Esta es la meta inmediata. Hacer estos juegos en el baloncesto, 3 vs 3, para seguir masificando lo que es el basquetbol sobre silla de ruedas. Luego, para el próximo año, tenemos planteado seguir trabajando con los juveniles para que sea la base de la próxima selección que nos toque jugar el clasificatorio para los juegos panamericanos en Perú, que son el próximo año. Nos cuesta por lo menos costear las sillas, los viajes. Y a veces, por lo menos, costear las cosas, por lo menos lo tienen que hacer mis padres. De hecho, hasta la familia está muy integrada a ellos para que sigan practicando esta disciplina. Mis recursos, mis recursos los sacan mis padres. Porque el gobierno no me da becas, no me da nada ni ayuda. Los recursos vienen de mis padres, porque nosotros tenemos una fábrica de ropa, ropa deportiva, y ahí lo poco que se ganan, para mí me ayudan, etc. Como entrenador, me he llevado grandes satisfacciones con las antiguas selecciones que he entrenado. Y con estas, espero tener más satisfacciones, porque ya en el trabajo que hicimos para Brasil, tuvimos una actividad bastante destacada, fructífera. Y ahorita, todavía hay jóvenes que siguen del equipo de la selección nacional, siguen en su práctica en el Estado de Aragua, en Falcón, en Carabobo. Y ahorita, en distrito, tenemos más de 15 jóvenes en la edad juvenil, que es de 12 a 22, 23 años, en el cual se están integrando para la práctica del balonceto sobre silla de ruedas. Se ha cambiado muchísimo mi forma de salud también. Me mantengo en firma, haciendo mi ejercicio, me gusta hacer deporte. Me siento bien jugando. Es que los chicos son un ejemplo para muchos, porque ahí demuestra que nada es imposible. Si de verdad tienen un sueño, lo pueden cumplir. Sí, y a la vez también con esto pretendemos hacer una especie de denuncia, porque ellas son una población muy discriminada, a pesar de todo nuestro país, que por lo menos vemos ahorita el metro, y el metro supuestamente está capacitado para brindarles atención, pero la verdad es que no. O sea, ellos, hay estaciones que ni siquiera sirven las escaleras mecánicas. Entonces, también es una manera de hacer denuncia, que son nuestros deportistas, son el futuro de nuestro país, tengan la condición que tengan, son el futuro de nuestro país. Y, bueno, nuestro equipo de producción está conformado por Magda, editora, Edith Wimar como camarógrafo, Candy como entrevistadora, y Franklin y yo, y Lenis Rodríguez, como guionistas. ¡Gracias!